Celebrando 77 aniversario, la actuación de tierra selectiva y la fundación de este bonito pueblo de Santo Tomás, Jalisco. Estamos listos, vamos a ver por allá, los grandes torres del señor Santos Acobo, ahora que han llegado a esta tierra, a este gran pueblo, y los torres del señor Paco y yo de Colonia Moderna. El equipo y compadre de los grandes clientes ya está listo y rápidamente, vamos a ir con la presentación de los grandes clientes. En el estadio musical, en esta tarde está la banda La Mora, así, porque la banda La Mora, por allá de la distancia de Jalisco, es decir, bienvenidos a todos ustedes, este gran muchachos, tal y todos, que traen música para todos los gustos, y que van a interpretar grandes temas para todos ustedes hoy en este día, en este gran cliente. Vamos a ver rápidamente, ya están listos los señores clientes para hacernos pasar al centro de la Vida del Fuego, y vamos a ir con la presentación del equipo Azteca, en esta tarde, en los lobos del Torazo Espíritu del señor Ramón Joa, viene un gran cliente, el Ludo, que brinda el centro, vamos a ver el Ludo, es el primer que viene saliendo por allá, el alpatín y los más grandes clientes aztecas de Tepic, en los lobos del Torazo de Jalisco, viene el Bueno Country, otro de los grandes clientes, en los lobos del Torazo de Chorillo, Ramón Joa, metiendo en el rayo, viene este gran cliente, el Genio, que le brinda el centro, en los lobos del Torazo del Águila Real, don Ramón Joa, de Colonia Moderna, en esta tarde, va a crecer al Torazo Chavo Rodríguez, que le brinda el centro, allá viene el Chano, en los lobos del Torazo, el misterio, que tiene ayer, hicieron una gran jugada, vamos a ver ahora en los lobos, algo, que le brinda el centro, allá viene algo, del equipo Azteca, en los lobos del Torazo espúrfalo del señor Sandozacobo, de la Canterna de Iriz, le va a hacer los honores, el huevo de cuatro milpas, este es el desvío de grandes clientes, en esta tarde, van a tratar de hacer un espectáculo impresionante para todos ustedes, el lobos del Torazo del Comandante, le va a hacer los honores, el Juanillo, que le brinda el centro, allá viene el Juanillo, un guerrero inversal de la guerra del Caribeo, el lobos del Torazo de la Verte de Santos Cajobo, le va a hacer los honores, el bonito, allá viene el bonito, ahí lo tienen ustedes, el lobos del Torazo de Cicero, viene el plumas, este gran jinete, el robo del Torazo de Mezcay, el rayo se va a encargar, y hacer los honores a este gran todo, ahí están mis amigos, esos son los hombres alquileros del Caribeo, en esta tarde, el coyote por ahí también va a tratar de hacer el quite, vamos a ver, ahí está el coyote también en esta tarde, en la patilla de los grandes jinetes, voy a tener la presencia del Comandante Jefe, de los hombres suicidas, este tipo aceca que ha caminado grandes distancias en el Caribeo y ha cosechado grandes triunfos, me refiero a Alcabecas de la Libertad, es el encargado de mover a estos hombres indomables a lo largo del rancho de la República Mexicana, ahí lo tienen. Voy a pedir la presencia de uno de los grandes ganaderos de la Cantera Medí, este gran ganadero ha colocado en el gusto de la gente del Caribeo, sus grandes corazones, me refiero al señor Santos Cajobo, que le rique al centro, ahí está Santos Cajobo, un gran ganadero del Estado Medí, le sigue la huella, otro de los grandes ganaderos en el Estado, el señor Ramón Ulloa, un hombre que ya ha calzado herramienta a lo grande y en esta tarde aquí está con nosotros, ahí está su hijo representando esta gran galería, ahí los tienen, ahí están los hombres encargados de hacer el espectáculo para todos ustedes. Y ahora sí, vamos a hacer lo que los hombres del Caribeo por necesidad de obligación tenemos que hacer, nos vamos a descubrir la cabeza y los vamos a encomendar a Dios nuestro señor, nos vamos a pedirle a Dios nuestro señor que en esta tarde proteja a estos grandes clientes, los deje hacer su trabajo y siempre, siempre, los proteja con su bendita mano cuando estén los cumulares de la verdad, donde solo los hombres de acero saben hacerlo. Y vamos a seguir diciendo eso, señor, nosotros los clientes no te pedimos imposible, solo te pedimos valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los caribeos donde nos damos la vida. Señor, tú que fuiste el cliente del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, donde el único fin de ganarnos es el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con fiestas se afloquen y nuestros brazos no soportan enfrentar el chicoteo del último reparo. La gente, los galeros y la música callen y tú no llames allá contigo, donde todas las tardes se le trunfí gloria para nosotros. Y tú nos digas, señor, venga puerta, cuarta paz, venga los cabezales y valientes, sumando a la otra urbana, venga la guía de la vigor y vámonos con este gran cariño de lujo, Santo Tomás Jalisco nos dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!